Cambiando totalmente de tema, el Gremio del Transporte Selectivo en Granada asegura sentirse agobiado ante el alto costo de los combustibles. Yorleni Cordonero nos verá mayores detalles. Para el presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativa de Taxis Vidal Almendares, es primordial que las autoridades reguladoras del transporte ejecuten funciones acorde a la ley, para que a corto plazo les permita mejorar las condiciones de trabajo en el gremio. En algunos departamentos tenemos problemas, por ejemplo, de falta de control o falta de ordenamiento, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Granada, donde hay una cantidad excesiva de carros ilegales. Se llevó a un acuerdo en el Consejo Municipal de que iban a autorizar una cantidad de concesiones y a partir de ahí se iba a desplegar todo un esfuerzo de ordenamiento que no se ha dado. Manifestó que el congelamiento de los precios de los combustibles les ha permitido estar en un punto de equilibrio, pese a que el costo de los lubricantes, llantas y repuestos de los automóviles hayan experimentado un incremento de hasta el 50%. Ante este panorama, los concesionarios optan por dar mantenimiento a sus vehículos y no renovarlos. Se ha disminuido la renovación de la flota vehicular, ¿verdad? Ante los incrementos, ante la inestabilidad, ante el peligro, ¿verdad? De poder invertir en un segmento que probablemente no te vaya a generar ningún tipo de rentabilidad. Mucha gente está evitando renovar su flota vehicular. Entonces, lo que se va a dar en el tiempo, si esto continúa, es que va a haber un descenso en la calidad de las unidades que prestan el servicio. La coyuntura actual, política, social, sanitaria y económica a nivel internacional no permite proyectar un cierre 2022 con números alentadores, aseveró el dirigente gremial. Yorlen y Cordonero Arriola, Acción 10